¡Calienta, que sale! Bueno, pues esta noche me estreno en Leitmotiv, voy a presentar una serie maravillosa hecha con mis vecinos en una cochera lo más cutre que habéis visto nunca. También está Coronas y el propio Buenafuente. Afronto esto con mucha ilusión y también con cierta pena por ellos que hayan tenido que tirar de mí. Deben estar muy mal. Venga, vamos a hacer reír a un país. ¡Hey! ¿Qué tal? Esta noche en Leitmotiv, el programa de Buenafuente que presenta Broncano, estará Jordi Moyá, Juan Carmona, alguna sorpresa y por supuesto también estaré yo con mis vecinos, con la serie más cutre de la historia. Y ahora vamos a hacer el par IPS de como que entro y os hago como que venís conmigo, que eso es la hostia, eso es historia de la tele. ¡Venid, venid, venid! ¡Vamos, que empieza Leitmotiv! Pues oye, me ha encantado, tío, me ha encantado como serie de ficción, ¿sabes? El tratamiento de los personajes, cómo te encariñas de ellos, porque es que te acabas encariñando. Además, además, se esperaba algo de comedia, pero también da drama. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Y se ve la mano del que lo lleva, muy bien. Me encanta que te guste mi trabajo, de verdad, Andrew. ¿Cómo que tu trabajo? La serie de Saldo, ¿no? ¿No hablábamos de MSI? Ah, no, no, yo estaba hablando de la serie de Berto, que se hace en Movistar y se estena en febrero, sí. Bueno, lo tuyo no es una serie, lo tuyo es una cosica. Estás bien también, ¿eh? No, vale. Estás bien, estás madurando bien. Gracias, luego nos vemos. El cabrón, encima de que lo suplo, que he perdido más kilos que él, de los nervios que pasé, no decirme nada. Esta noche leitmotiv, que es lo que tengo que decir por contrato, pero vamos, ganas no tengo. Raúl, una cosita que te quería preguntar. ¿Tú cuándo crees que podré salir en la sección esta que haces tú, que hoy la ponemos, que me encanta? O sea, para mí es de lo mejor de leitmotiv. ¿Cómo se llama? ¿En serio? ¿En serio es de Saldo? Sí, es de Saldo. Siete capítulos. Ya, ya, ya. Es que me dijiste que a lo mejor saldría y me hace ilusión. ¿Pero tú en la pantalla, Saldo, en la serie? Claro, como cameo. Pues si es que sabes que lo hago con mis vecinos, la comunidad es de 27 familias. Pero yo soy el productor ejecutivo, digo que algo eso tendría que ver, ¿no? Vamos a intentarlo, pero ya te digo. Vale. Dímelo para que me lo planifique yo. Por supuesto, pero vamos, no lo dudes. Tienes el teléfono de Silvia, de Silvia Abril, lo tendrás, claro. Sí, claro. Es que a ella sí que la quiero, tío. Ella actúa muy bien. ¿Me lo pasas luego por el WhatsApp? Sí. Me voy. Te lo paso. Voy a hacer un programa. Sí. Claro, claro. Estás que te sales. Me encanta Leitmotiv. Yo creo que no me quedaría para la serie. Creo que no. Hola, buenas noches. Ambiente magnífico en el programa. Ganas de comedia. Ganas de pasarlo bien. Hoy hablaremos del programa Cachitos de Televisión Española. Viene Raúl Cimas. Un momentito, por favor. Un momentito. Putos cantantes. Espero que lo hagas bien. Me voy, me voy. André Guardado. No mola. Just in time. You can think. Just in time. Just in time. Pa, pa. Siempre canto reo antes de entrar, tío. Para, ¿sabes? Para coger tono, para entender que esto es un espectáculo, que la gente quiere reír, la gente quiere sentir. Y eso es la comedia, sentir. Y se te nota. ¿Sabes hoy? Sí. Bueno, si hay tiempo. Yo vengo todos los días y si queda tiempo, pues salgo. Vale, perdona, si no tengo más tiempo para hablar contigo. Tengo que calentar, ¿eh? Te veo muy bien, tío. Ey, ya. Es una edad muy difícil la que tiene. Y espérate que vienen curvas, que no se va a poner brackets. Es que me gustaría ir a la resistencia. O sea, estoy en Locomundo, estoy en Leitmotiv. ¿Al problema de Broncano? Claro. Eso no puede ser. ¿Por qué? Es excluyente. O sea, si tú estás aquí, no puedes estar allí. Otra cosa es que tú me digas, yo prefiero ir con Broncano, ¿vale? Pues con tu pan te lo comas. En buen sentido, ¿sabes? Te estás dando alergia. Sí, 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 sí. ¿Y tienes el número de Broncano? Claro que lo tengo, Raúl, claro que lo tengo. Pero... Mira bien... No sale, no sale, no sale, no sale. No sale. Caballeros, señoritas, En Leitmotiv nos gusta lo de siempre. Un monólogo, buena música en directo. Esta noche nos acompaña Miki Sparbe, el actor más famoso a esta orilla del Mediterráneo. Y luego estaré yo con Nashville, una serie sobre country. Y yo también salgo. Y... Él. Andreu, Andreu. Sí, sí. Perdona. Dime, no, estaba estudiando un poquito. Sí, nada, no quería molestarte, solo... No, dime. Respecto a los previos, las piezas estas que hacemos antes, que te dije que no quería salir. Quiero volver. Vale. Pero es que me dijiste que no querías salir, me lo has dicho dos días, y ahora quieres volver, pero en realidad no te has ido, ¿eh? Ya, perdóname, es que soy un poquillo inestable, ¿sabes? Vale, vale, bueno. De todas formas, agradezco tu vocación por el programa y eso, pero lo importante no es tanto esto, que es el anuncio, sino luego la sección que haces en el programa. Bueno, eso lo he dejado un poquillo aparte y me voy a centrar mejor en los previos estos para que salga bien. No, no me estás entendiendo. Es que no puedes dejarlo aparte, Raúl, porque realmente la chicha, por lo que te pago, es por lo que va dentro del programa. Esto es una chorrada. Por supuesto, por supuesto. Y lo vamos a hacer bien, ¿vale? Y estos previos van a dejar de ser una chorrada y van a ser maravillosos. Vale, vale. Venga. Vamos a sacar esto adelante, ¿vale? Venga. Y yo también voy a ir a mejor. Adiós. Soy mejor ahora, Andréu. No entiende las cosas. O sea, no fija conceptos, no prioriza lo que hay que priorizar. En fin, pero tenemos mucho cariño. Hoy vamos a hablar de motos, de coches, de Movistar, el mundo del motor, y Raúl Cimas también. Yo sufro un poco por él, ¿eh? Venga, hasta ahora. Andréu, ¿qué tal? Escucha, quería comentarte una cosilla antes de empezar el programa. Me gustaría que dejara de venir gente que se llama Raúl. Porque creo que me quitan mi sitio, empezamos a estar ya en un lugar que ya no sabe la gente si... Es que hoy viene Raúl Arevalo. Otro día Raúl Pérez que también. Y la gente se puede hacer un poco de lío. ¿Qué te parece? Sí, ¿vale? Eso es que sí. Eso es que sí. Yo creo que... Fuera Raúl es. Te digo una cosa. ¿Cómo he echado yo de menos estos ratitos de comedia que ya por fin vuelven? Porque tantos días parados. ¿No tenía unas ganas de volver? Yo estaba deseando, deseando empezar otra vez y dejar las vacaciones y venir aquí a estar un poco contigo y con los chicos del equipo. Para reírnos. Para pasarlo bien. Para venir a reírnos. La comedia es fundamental. Yo te he echado mucho de menos, ¿eh? Y yo a ti. Y yo a ti y a toda la gente. Pero lo habrás visto en la cara. Cuando te he saludado, habrás visto la eufalia que lleva dentro al verte, ¿no? Ha sido muy bonito. Y ahora mismo, bueno, si me notas un poco exaltado o lo que sea, es por la alegría que me da. Sí, sí, sí. Vale. Pero que no. ¿A ti te da igual cuando la persona con la que estás está un poco más eufórica o te molesta? No, no, no. Que va, que va. Al contrario, o sea... Yo, por ejemplo, ahora, desde esta euforia que tenemos, yo me planto ahí dentro y voy a disfrutar como un enano. Lo vas a hacer fenomenal. Bueno. Venga. Nos vemos ahora. Viva el humo. Vamos a hacer que se apartan el culo, ¿vale? Sí. Venga. Hasta luego. Oye, Raúl, ¿tú tienes estudios? Que si tengo, que si quiero. No tienes. No muchos. Titulaciones, digo, ¿eh? Tengo, pero para mí. Ya. ¿Por? Bueno. Tú. Yo, si quieres, te puedo conseguir títulos universitarios y másteres. Es lo que se lleva ahora. ¿En serio? Pero de lo que yo quiera. De lo que quieras. Eh, y sin presentarte. Te lo mando a la casa. Eso sí. Dame un poquito. Tiquitaca. ¿Qué quieres? Dime, dime, ¿qué quieres? Aeronáutica. ¿Militar o comercial? Ahí ya me has roto, macho. Piénsalo, piénsalo. Lo pienso, lo pienso. Oye, tío, muchísimas gracias, Andeo. Me he sacado ciencias políticas. ¿Ciencias políticas? Una saga de qué. ¿Tu madre va a estar contenta? Qué crack. Este tío es ilegal y todo lo que quieras, pero este tío es mi amigo. Es la hostia. Estás bien, ¿no? Tú. ¿Yo? Sí. Se te ve muy bien. Sí. La verdad es que para haber sido un invierno muy duro y una primavera como muy lluviosa y tal, que siempre me resfrío, oye, este año estoy perfecto. Es que se te ve, se te ve radiante, se te ve lo sano y... Tengo energía, tengo ganas, tengo salud, me noto bien. No te notas nada, nada. Nada, tío, nada. Ningún achaque. No, impecable, tío. Muy bien. Es que como me dijiste que si un día te pasaba algo iba a ocupar yo tu lugar, pues... Sí, 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 te lo dije, pero vamos que... ¿Pero qué quieres? ¿Que me encuentre mal? No, pero mira cómo eres, siempre te lo llevas todo por el mismo lado. No sé, preguntas con tanta insistencia, yo como compañero, pues... Si fuera tú, estaría contento de que yo esté bien. Claro que sí, lo que no quiero es que fuerces, es que, ¿sabes? Pues en cuanto te encuentres... ¿Es un esfuerzo estar bien? Es que estoy bien. Pues si te encuentras un poco mal, que te toses un poco, pues te quedas en casa un día, que aquí estoy yo para... Vale, ya te avisaré, ¿eh? Vale, ¿eh? Ya te avisaré, ¿eh? Sí, sí. ¿Y tú cómo estás? Yo muy bien, ¿eh? ¿Sí? Sí. Porque a lo mejor un día te despiertas y no estás tan bien. ¿Qué quieres decir? Yo nada. ¿Qué quieres decir? ¿Qué ha querido decir? Buah, este tío da miedo. Da mal rollo, o sea, qué bonito, pero da mal rollo. Oye, Raúl, que si me quieres felicitar... Claro. ¿Sabes por qué? Eh... ¿Por qué? Copa del Rey, tío. Ah, ya. Campeones de Copa, el Barça. Estuve allí, ¿eh? Felicidades, tío. ¿Sí? Bueno. Y felicidades también a la policía. Estaba toda la policía de España e hicieron una gran cobertura de seguridad. Sí, sí. Sí, claro que no mueva el fútbol. Ya. Claro. Pero creo que no vibra mucho con mi título, ¿no? Bueno, con el título del Barça. No me gusta mucho. O sea, es que no soy muy culé. No soy nada culé. Ya, yo sí. Sí. Y me queréis felicitar por San Jordi. Por San Jordi también. Que es el día del libro, hombre. Yo siempre lo hemos bebido mucho. En Cataluña hoy ha sido un día maravilloso. Me cago, sí. Una fiesta. Bueno, yo me voy a coger una fiesta... Sí. Me voy a coger una fiesta de la hostia, ¿no? Sí. Me encantan los libros, tío. Yo también, tío. Yo estoy esperando que acabe el programa para ir a casa y... Bueno, es que ni cenó. Ni me pongo a leer allí. Se me va la vida. Piedra la noción del tiempo. Y el cigarrito de después. Cuando acabas un libro. Y no te acuerdas del título. Pero dices, qué bueno que ha sido este libro. Y luego lo que yo recomiendo a alguien y... ¿Cómo se llama? Sí, hombre, ¿cómo se llama? Y no te acuerdas del título. Sí, esa de... Uno que abres así, sales de la cubierta así, le he escrito... Te tengo que estar, ¿eh? ¿Me quieres felicitar tú? ¿Por qué? Que estuve el otro día en No te metas en política. Con Facu Díaz y Miguel Maldonado. Sí. Me paga más YouTube. Venga, hasta ahora. Adiós. Oye, qué subidito se lo tiene. El de la tele de pago. Pues hoy viene Ignacio Escolar al programa, Raúl. Ya. Vaya tío, ¿eh? Guau, un periodista... De raza. De raza total, muy bien. Hombre, yo diría que ahora Ignacio Escolar es el periodista de moda de España. Sí, puede ser. Levantó el caso Cifuentes, todo... Sí, puede ser. Muy bien. Tengo muchas ganas de hablar con él. Yo también. Oye, una cosita. ¿Tú a mí me ves como periodista? ¿Periodista? No, hombre, no. Periodista tú no eres. Eres otra cosa. Ya. Cómico. ¿Me ves como cómico? Cómico, Andreu, tampoco. Cómico al uso, un cómico de bar, ¿no? Eres gracioso, eres simpático, caes bien, pero... Ya. Cómico, cómico no... Ya. A lo mejor me ves como comunicador, ¿no? Que engloba todo. Comunicador. Sí, sí. Comunicador yo creo que es más... Era Jesús Hermida, Gabilondo... Yo lo veo más así comunicador. No diría que tú... Ya. Eres comunicador. Entonces, ¿tú cómo me ves, Raúl? Como un amigo, Andreu. Como un amigo. Ya. Gracias, ¿eh? Nada, hombre. Hasta ahora. Vamos a disfrutar. Programón. Jo, macho, me meten cada compromiso últimamente. Ahora que voy saliendo ahí como... No se pierdan el programa de hoy. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, tío? ¿Todo bien o qué? Bien, tío. Bien, 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 bien. Pues aquí, ¿eh? ¿Querés juez? ¿Juez? No. No, 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 no. Soy actor, soy actor, pero hoy hago de juez y tal. Pero en el programa de... Sí, aquí en Leitmotiv, sí. ¿Con Buenafuente? Con el bueno. Con el gran Buenafuente, sí, sí. Sí, bueno, muy bueno, Buenafuente. Bueno, ¿y tú qué? ¿Tú qué? ¿Qué haces normalmente? Yo... ¿Tú eres actor? Actor, bien. Hombre, soy actor, sí, pero ahora no ejerzo mucho. Ah. Ah, vale. Pero si estalero me llaman... Tú de una época que sí me llamaban bastante y tal. Sí, no, bueno, es que... Sería porque... No sé, ¿eres de los buenos o eres de...? Sí, no lo sé. Hombre, así de juez, no... No, no, es que claro, para ser juez hay que ser... Me cogía más de, a veces, de alguacil, por la altura. Ah, claro, la posturilla y eso. Pues, nada. O sea, tú, yo también salgo. Oye, podríamos ser amigos. Sí que podríamos ser coleguitas. Sí. Joven. ¿Te apetece una cerveza? Venga, va. ¿Sí? Para mí va a estar súper bien, tío. Sí, seguro, 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 tío. Ostras, tío. Pues me dabas así un... Ya, doy rollo, doy rollo. Pensaba que era como de la tuna o algo así, tío. No, no, no. No me jodas. Mira, mira, mira. ¡De negada! Tienes que ver qué suerte tenemos los saltos, ¿verdad? Hombre, los saltos somos de otra pasta, está claro. Es que yo... Me recuerdas un poco al viol, por cierto. Tienes ese porte, ¿no? Desde arriba las cosas se ven mejor. No, mire, fíjate los bajitos, que están amargados con su vida. Es gente de mala leche. De mala leche, titiriteros, animalistas, terroristas. Oye, pero Pedro Sánchez es alto, también jugaba al básquet. Hoy viene Perico Delgado. No importa la altura, importa... Joder, ¿qué importa?